Tengo de piña, tengo de coco y caramelo I make the money move, I think you've been new I always win, I don't lose, so since why not? I make the money move, I think you've been new I always win, I don't lose, so since why not too? Mira mi pelo, siempre activa con mi hielo Ey, siempre activa con mi hielo Tengo flow que tú nunca voy olvidar Ya se queda en mí, es que van a hablar Tengo de piña, tengo de coco y caramelo 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 De piña, de coco y de caramelo Ya tú sabes, yo te llevo al cielo, baby ¿Ok? Tengo de piña, tengo de coco y caramelo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!